No votaron por mí ni las moscas. Salud por eso. No te amuines, Porfirio. Por algo será. De todas formas, no perdiste nada. ¿Nada? Si no, está la próxima, señor Díaz. Estoy seguro. Ni le diga, don Federico. Ya lo conoce. Si a la gente de México se le cuecen las habas por tenerlo allá. Precisamente de eso quería hablar contigo. Me ofrecen una diputación. Mañana no voy a México. Vuelve Díaz a la cámara. Ah, se había tardado. Yo nunca creí eso de que le había dejado de interesar la política. Pero, Porfirio, nosotros te necesitamos aquí. Te lo he repetido ya cientos de veces. No voy a renunciar a la diputación. Nomás que se arreglen las cosas, mando por ti, por el niño. ¿No tienes miedo? Es como si todo se volviera a repetir. Díaz llegó hoy. Mejor. Así sabremos cada paso que dé. Vamos a mandar que lo vigilen día y noche. Quiero saber qué hace y a quién ve. Que no lo pierdan de vista ni un minuto. Quienes estén a favor de disminuir las pensiones de los militares jubilados, que levanten la mano. Órale, justo. Échate uno discursos de esos que tú sabes. ¿Yo? Sí. ¿Tú? Ni modo que yo. ¿Y por qué no? Te tienen que oír. Es importante. Debes practicar. Es tu oportunidad. Yo. Yo creo. Señor presidente. Párate. Señor presidente, pido la palabra. Concedida, señor diputado. Prepárense, que ahí va. Señor presidente. Yo opino que se trata de una magna injusticia. Que tratemos con tan poca injusticia a estos... A estos... A estos... A estos servidores de la nación. Es una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Papelón que me hiciste hacer. Yo ni quería pasar a echar discurso. Pero no, ahí voy de confiadote. Ni estuvo tan mal, no te preocupes. Era importante. ¿Qué era lo importante? Quisiera yo el ridículo. Lo importante es que estás de regreso. Es el meritito momento para mover la olla. No le quiten la visa de encima a Porfirio Díaz. Tiene un reporte completo de sus pasos a las 24 horas. Las cosas como están y él se regresa a Tlacotalpan. ¿Quién lo entiende? Precisamente por cómo están las cosas. A lo mejor es lo mejor. Es que ya nos llegó el momento de actuar. Ay, justo. ¿Y crees que él no lo sabe? Lejos de aquí, no sé. ¿Podrá moverse más a sus anchas? No que aquí, que... Mira hacia atrás. Ya decía yo que la felicidad no podía durar mucho tiempo. Tengo que salir a ver si las ofertas que me hacen en Oaxaca son leales. No voy a meterme en un zarzal del que ya no pueda salir. Pero no quiero que nadie me reconozca y menos que me siga. Mira nomás. Tengo que aprovechar el descontento de Castro. Porque Lerdo lo quitó de gobernador. Pero si Castro y su gente no jalaron contigo cuando te alzaste ahí en la noria. ¿Ya se te olvidó? Los tiempos y las personas cambian. Sí. Solo tú eres el que sigue igual de terco. ¡Gracias por ver el video! Buenas tardes, mi general. Bienvenido, general Díaz. Usted sabe que puede contar conmigo para todo lo que se le ofrezca. Gracias, don Miguel. Gracias. El plan de Tuxtepec fue publicado el 10 de enero de 1876. 2.000 montañeses apotecas capturan la capital de Oaxaca. Se producen alzamientos en Guerrero, en Yucatán y en Veracruz. Cerca de la Ciudad de México, Miguel Negrete llama a luchar por la apreciada libertad. Donato Guerra incita a todos a cooperar en la labor de regeneración. Y se lanza con Galván a la lucha en Jalisco. Figueroa llama en Oaxaca a las armas, a los valientes hijos de Oaxaca, para derrotar a la tiranía. Porfirio Díaz sabe cómo ganar. No más tiranías. Muera la reelección. Viva la soberanía del pueblo. Luis Mieriterán, en Veracruz, dice al pueblo. Siempre la corona de la victoria ha adornado sus frentes. Les prometo la victoria. Los gritos eran. Viva Porfirio Díaz. Constitución. Sufragio libre. Viva la República Mexicana. Viva el plan de Tuxtepec. El general Porfirio Díaz y el Ejército de la Regeneración. Qué bueno que se le ocurrió que nos largáramos para el norte. Allá vamos a estar menos vigilados. ¿Y hay amigos? Apúrese, porque tenemos que agarrar el tren. Ya vamos para la estación. Jalisco también apoya la sublevación. ¿Cómo? Pero si el gobernador es gente nuestra. Porfirio Díaz ya no se esfumó en Cacotalpan. Nadie sabe por dónde anda. De veras, don Federico. Creo que lo mejor es irme con mis hijos a Oaxaca. Sobre todo ahora que mi tía Nico enviudó y está tan sola. Pues sí. ¿Se van a acompañar las dos? Adiós, don Federico. Dios quiera que nos veamos en un momento. Por lo fácil que hubiera sido su focar la revuelta al principio, general Mejía. Comprenderá que en estas circunstancias tengo que pedirle su renuncia. Mariano Escobedo viene para acá, para el norte. Pues que venga. Total. Aquí lo esperamos. ¡Avence! 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 ¡No, no, no, no! Señor presidente, Mariano Escobedo recuperó a Matamoros. Ya no tienen refuerzo los revolucionarios. Derrotarlos va a ser cosa de nada. Aún no hay que cantar victoria, general Baranda. Aún no. Ahora, sobre el camole. ¡Suscríbete! 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 Bienvenido, general Escobedo. Señores, adelante. Porfirio Díaz no dio pelea. Se convirtió en el llorón de Icamole. Llorón de Icamole. ¡Qué nombrecito! Ganado a pulso, señor presidente. Con todo respeto, le prometo que no se nos vuelve a pelar. Y si usted lo autoriza, le traeré la cabeza de Díaz. En junio de 1876, en Nueva Orleans, se embarcan en el vapor norteamericano Ciudad de La Habana, entre otros pasajeros, el Dr. Jones, de nacionalidad norteamericana, las señoritas González, de nacionalidad mexicana, y un médico homeópata apellidado Rodríguez de la Bosa, supuestamente de nacionalidad cubana. ¡Suscríbete! ¿Qué tipo más raro? Está borracho. Ni te le acerques. No nos vaya a faltar. ¡Parece payaso disfrazado! Es cierto. Parece como si estuviera disfrazado. ¿Y si de verdad estuviera disfrazado? ¡Ay, vente! Efectivamente, este pasajero es en realidad el jefe de la rebelión de Tuxtepec, el general Porfirio Díaz, quien viaja disfrazado regresando nuevamente a México, su patria. Ya en Tampico, Díaz se siente descubierto y desnudo se arroja al mar. A punto de ser alcanzado por tiburones, es rescatado y regresa al barco para continuar a Veracruz, en donde desembarca disfrazado ahora de lanchero. En Veracruz, Díaz recibe de sus seguidores dinero, una pistola, parque y un caballo, con los que la emprende de inmediato hacia su tierra, Oaxaca. ¿Me quiere usted decir, general, que sus soldados estuvieron en la misma embarcación que Porfirio Díaz? ¿Que lo tuvieron frente a sus narices y lo dejaron escapar? Bueno, señor, no exactamente. Entonces, ¿cómo, señor ministro? Explíquemelo. A ver, ande. Al entrar a Guadalajara, recuperamos el occidente. Donato Guerra anduvo a salto de mata, pero ya cayó en nuestras manos. ¿Y qué pasó con él? Mataron a Donato Guerra. Te lo dije, tu reelección era un hecho. Díaz no tarda en caer. Ya sin él nos esperan otros cuatro años de tranquilidad. Y como están las cosas, no veo quién pueda revivir a los tuxtepecanos. Ahora sí, nadie, pero nadie, se levantará en contra tuya. Don José María Iglesias se revela contra mí. ¿Eh? Don José María Iglesias. El presidente de la Suprema Corte se revela. Dice que las elecciones no fueron claras y que legalmente él debe asumir la presidencia en diciembre. Don José María. No puedo creerlo. Así que Iglesias dice que él debe asumir la presidencia en diciembre. Sí, mi general. Por eso los de su bando les dicen los decembristas. Con los decembristas, los lerdistas y nosotros los porfiristas, ya somos tres bandos distintos. Y una sola presidencia verdadera. Ah, qué don José María. Tan esmirriadito que se veía. Y ahora quiere pactar conmigo. Don José María. Perdón, señor presidente. ¿No gusta un cafecito, general Berrio Sabal? No, señor. Gracias. ¿Alguna novedad? Díaz acepta pactar. Siempre y cuando se le reconozca como el jefe, quiere la presidencia. No se preocupe, general. Será fácil controlarlo. El país está harto de Porfirio Díaz y su ambición. Tiene razón. Si no fuera por nosotros, ¿dónde hubiera ido a parar él y sus tuxtepecanos? General Topete, vaya al encuentro del enemigo. Simule un repliegue y contraataque. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí viene el jeo de la torre! ¡Prepárense! Que si perdemos esta, ¡no habrá otra! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no nos atacará la torre? No puede. Necesita que lo refuercen. ¿Entonces vamos a rematarlo? Perdimos muchos hombres. Nosotros también necesitamos ayuda. ¡Mi general! ¡El general González viene para acá! ¡Mi general Alonso ya viene con los refuerzos que mandó usted pedir. Es mi compadre. ¡Ya ganamos! ¡Es Alonso! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Ya ganamos! ¡Tiene que ser usted, compadre! ¡Alonso, no me falles! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Es mi compadre! ¡Es mi compadre! ¡Estamos perdidos! ¡Los refuerzos fueron para Díaz! ¡Muchachos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no, no! Te ganaste el Ministerio de Guerra. Señor presidente. Compadre, ¿no habrá una botellita de coñac por ahí? Ahora sí me desgraciaron el muñón. Lo que usted diga, señor Ministro de Guerra. No, 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 no. ¡Aguanta de él! ¡No, no, no! ¡Que muera Len sos! ¡Que muera Len descansar! ¡Arriba! ¡Arriba! Si algo se te ofrece, díselo al embajador Foster. Te encargué con él. Va a estar al pendiente. No se te olvide el abrigo. No tardan en arreciar los fríos. Voy a estar bien, vas a ver. Ya no llores. Que las niñas te pueden oír. Dime, ¿no sería mejor que te quedaras? ¿Qué caso tiene que te vayas? ¿Y estar a merced de la chusma? Meto a saber lo que un patán como Porfirio Díaz decide hacer con los que apoyamos a don Sebastián. Señor presidente, ¿qué hacemos con los presos porfiristas? Libérenlo, señor ministro. Que alguno de ellos se encargue del ayuntamiento mientras llega a su jefe. Mire, general Berrio Zábal. El desgraciado de Lerdo le entregó la capital a los porfiristas. Tenemos que darnos prisa. Si Díaz no queremos que nos coma el mandado. Voy a nombrar un gabinete interino para adelantarme. Pero, ¿qué podemos hacer? Ni modo de regresar a México y meternos a la boca de lobo entre puros porfiristas. Al menos aquí en Guanajuato estamos entre amigos. Pero, Berrio Zábal, me extraña de usted. Lo que debemos hacer es defender la legalidad. Voy a redactar un manifiesto. Hay que obligar a Díaz a pactar. Es de José María Iglesias. Insiste en negociar. Pero que todavía no se ha dado cuenta. Pobre iluso. Porfirio Díaz viene para acá con sus hombres. Mañana lo veré en la hacienda de la capilla. Por fin. Yo fui quien solicitó la audiencia, no él. Señor Iglesias. Es que no hay absolutamente nada que arreglar. General Díaz. La verdad es que no hay diferencia de fondo entre nuestros movimientos. Y si usted lo dispone, pues podríamos fijar la fecha de las nuevas elecciones. No nos hagamos, don José María. Ya hemos hecho públicas nuestras diferencias con el decembrismo. A nosotros no nos interesa que lleguemos a ninguna evidencia. Y en lo que a mí me toca, el asunto no tiene vuelta. La hizo buena, compadre. De ahí que Iglesias se retira. ¿No le quedó de otra? Pobrecito. ¡Como pago! ¡Como pago! ¡Como pago! ¡Como pago! ¿Y ahora? ¿Le gustaría ser ministro de guerra o prefiero otra cosa? ¿Qué mi compadre tan tarugo? Si yo tengo amarrado el asunto de mi gobernatura en Michoacán. Cuidadito, compadre. No es conveniente taruguear al presidente. ¿Y qué va a hacer ahora? Asegurarnos de todas, todas. No vaya a ser que nos dure poco el gusto. Los problemas no faltan. Hay que cuidar a la prensa. Ya ve lo que le pasó a Lerdo. Trataré de llevar la fiesta en paz con los yanquis. Siguen remolones con el reconocimiento oficial, ¿verdad? Los entiendo. Por principio tenemos que abonarles el primer pago de la deuda. Y no tenemos ni un real. También voy a buscarle la cara al clero. ¿Al clero? Con los gringos quita y pase. Pero con los curas, muchos van a asaltar. Mira, Gusto, creo que Lerdo se equivocó al tratar de aplicar las leyes al pie de la letra. La gente no se lo perdona. ¿Y tus ideales liberales, Porfirio? ¿A modificar la ley, compadre? No. Yo creo que simplemente nos hacemos de la vista gorda y santo remedio. Nunca pensé que tendría que salir de México como un criminal. Estamos vivos, Manuelito. Y eso ya es ganancia. Todo por la ambición de un aventurero. Porfirio Díaz no le va a durar mucho el gusto. Pronto a alguien, quizá yo, le va a rear la recua pagándole con la misma moneda. Lo que sí le digo es que voy a hacer que me elijan presidente constitucional, con elecciones y todo. No quiero que me acusen de usurpador. Hay que respetar la legalidad. ¿No creen? Si aceptan el pago de un representante mío, quiere decir que aceptan a mi gobierno. Ni modo que para unas cosas sí platiquen con nosotros y para otras no. Eso es cierto. Y como ni modo que no nos acepten los centavos que les vamos a abonar, ya estuvo lo del reconocimiento. Y por la vía de los pulititos hechos... Creo que te vas a salir con la tuya. Ya mandé a Mata. A ver si los mata. Lo siento, don José María. No pueden recibir el pago de usted. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que comprenda que tienen sus reservas. Recibirán el pago de mis manos por ser el ministro del anterior gobierno. Así que si usted no dispone de otra cosa, endóceme el giro del pago. El recibo lo darán a nombre de nuestra república, pero no de ningún gobernante en particular. ¿Qué decide? ¿Qué puedo decidir? ¿Acaso tengo otra opción? Estos norteamericanos necios se salieron con la suya. ¿Despediste a todos estos burócratas? Eres muy injusto, Porfirio. Los corriste como criminales apestados. ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a alimentar a sus hijos? Tuve mis razones para despedirlos. Pero era necesario correr a tanta gente. Ya vas a empezar. Primero los corrí porque eran lerdistas y además no tenemos dinero para pagarles. Yo creo que si... ¡Fin de la discusión! Por fin. ¿Qué tiene, mamacita? Corre con doña Liduvina y dile que me traiga el doctor. ¡Pero rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Porfirio, porfirio. Porfirio, 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 no te vas a levantar. ¡Se te va a hacer tarde! ¿Qué horas son? Casi las nueve. ¿Qué, no vas a ir a votar? Después. ¿Las nueve? Sí. ¿Las nueve? Primero tengo que ir a ver ahora yo mismo. Dame otra camisa. ¡Rápido! 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 No, 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 no ¡Gracias!